Y gracias a todos por que podemos compartir la palabra y tengo un enorme placer de haber reencontrado después de muchos años a mi querido Río Lebrano, que no veo muy bien donde está. Pero gracias por la voz de Montrari, gran poeta. Muchas gracias por estar aquí. Por supuesto, yo soy muy desobediente, hasta porque no me obedezco ni a mí, así que es un problema. Y había armado toda una lectura, pero vine aquí y se me pusieron adelante unos borradores que voy a compartir con ustedes. Mi padre deja España. Me ha crecido una guerra en cada pueblo. He parido mil muertes. Me declaro culpable de inocencia y desprecio. Entre el exilio y el cuerpo del río, un mar de sangre joven al otro lado del mundo. Buenos Aires, reina del Plata. No pudiste pesar las palabras del silencio, ni notaste cuánto revolvíamos los hijos, tus bolsillos españoles. Buscábamos monedas o plumas que nos dieran pista de esa tierra prometida. Un día encontramos una bobina de papel inmensa de las que se usan en los diarios. Éramos cuatro niños desarrollando el tiempo destelladas, rectando entre las letras. Aunque nunca los enseñaste a leer. Encontramos versos de cernuda, nubes como mapas de España que guardaban las manos de Alberti. Me da pudor decirte, padre, que en la escuela ocultaba mi linaje. Los realistas entonces eran sólo el enemigo. Yo no comprendía esa palabra. Me parecía tan bonita. Si ahora mismo estás llegando y vas derecho al viejo bicofón, contento como uno de nosotros, a escuchar ese LP de un jovencito que canta en catalán. Los versos hablan de Marta, del rumor del mar al alba, mientras que ruedan los botas de ausencia. Es entonces que pido por tu patria que es la mía. Es ahora que pienso en este exilio colectivo. De haberlo sabido, antes que murieras, padre, te habría regalado una paloma. Y de un viaje donde Hildebrando estaba en La Habana, bueno, encontré esto buscando, no sé, buscando, calculo que un suéter o algo apareció en esta libreta y encontré este viejo escribito que me da gusto compartirlo porque él está aquí. Peña en el patio de Ernestina. Hay un infierno de locura y amor. El aura negra de Ernestina deambula por la peña y los travestis. Agitan las plumas y las palmas olvidando la letra del playback. Playback, my darling. Pero ella sigue siendo diva de sí misma. Yacen en prolija fila las sillas entre los corredores del patio, adornados con preciosas vetustas mayólicas españolas, como fatuo escenario de viejos santos y música. Aquí no se le niega a nadie su minuto de fama. La Habana desliza su amor en cada cuerpo. Plumas, papel picado, brillos reteñidos, como si fuera la misma Marilyn que olvidara la letra de la historia. Ahora otro cantante baila como un brujo al ritmo del calor y los abanicos. La noche es una lluvia de mujeres de ninguna edad. Hay un final de manos y oraciones donde ángeles negros y blancos disculpen la velocidad de la luz. Bueno, y para terminar voy a leer con lo que iba a empezar esta lectura, o sea que tiene algún sentido. Es un poema del último libro que publicaron. No voy a cambiar. Voy a compartir con ustedes un poema que siempre leo en mis lecturas, porque yo hace muchos años que tengo un grupo, estoy entre un grupo de poetas presos, y bueno, es casi el lugar que yo más quiero en el mundo, entonces como ellos están presos, yo no tengo que traer siempre la cara lectura de algún poema. Este poema está dedicado a los poetas de la unidad 48. Cierto aire de gloria. Nos juntábamos para mordernos las letras. Uno a uno cumplíamos el rito de la sangre. Íbamos en fila, como quien abriera una ventana. El aire fuera ráfagas de tinta envenenada. Éramos los poetas de la cuarenta y ocho. Los poetas presos. Nuestra reja era la palabra reja. Abríamos grande la boca y diente a diente, comíamos los versos con la mano. No había cubierto para aportar ese manjar prohibido. Éramos los poetas de la cuarenta y ocho. Hasta que se abrió una fisura y zambulló el tiempo dentro del lenguaje para que jamás hubiera atropello dentro o fuera del cuerpo y las palabras disparen como balas en ese espacio privado que es el corazón. Gracias.